Polvo, humo, comenzaba un sueño Del cual suplicaba despertar Se tornaba en pesadilla mortal Familias con sus problemas Siempre la misma rutina Un grupo de amigos Tratando de encontrar una salida De este mundo para ellos Pesadilla Pesadilla, pesadilla, pesadilla Fantasma de colores brillantes En sus manos lleva agugas punzantes Que solo envenenan mi sangre Pesadilla, pesadilla, pesadilla Me aparta, me aparta de la vida Un fantasma se apodera de mi mente Me engaña y me lleva a la muerte Despierta en el mes Pesadilla, pesadilla, pesadilla Fantasma de colores brillantes En sus manos lleva agugas punzantes Que solo envenenan mi sangre Pesadilla, pesadilla, pesadilla Me aparta, me aparta de la vida Un fantasma se apodera de mi mente Me engaña y me lleva a la muerte Despierta en el mes